El mes celebró esta mañana el penúltimo entrenamiento de la semana en el Suárez Puerta de cara al partido del próximo domingo en el Coliseo Vilesino ante el Fuenlabrada a partir de la cita de la tarde. En la jornada de hoy, Chiqui de Paz ensayó movimientos de ataque que quiere que el domingo se plasmen sobre el tapete a Vilesino en un partido que se presume muy trabado, ya que el Fuenlabrada es un equipo muy bien armado atrás y que a buen seguro dejará la iniciativa a los blanquezules. El míster tiene toda su plantilla y disposiciones al Bojón Menéndez que sigue sin recuperarse de sus problemas de pubis. Por lo visto, durante la semana el nuevo fichaje Alex Cruz puede ser titular en el lateral zurdo y parece que Aitor compite por un puesto con Abraham en el interior izquierdo por lo visto durante la semana. Además, el 14 blanquezules estuvo aquejado al principio de la misma por una faringitis y por eso quizás Chiqui haya probado a Tornavaca en esa posición. A falta de 48 horas para el partido y con el secretismo que todas las semanas guarda Chiqui en la adivinación, un 11 probable podría ser formado por Davo en la puerta, Salva, Jeffrey, Boris, Alex Cruz en defensa, Gerardo, Borja, Prieto, Juan Díaz, Abram o Aitor en el centro del campo con Geni, Naya arriba. Miguel también tiene opciones de ser titular aunque los cuatro goles marcados en Zamora por Naya y Geni parece que decatan la balanza para los dos pichichis. En el Fuenlabrada dos nombres destacan por encima de los demás, el del entrenador Cosmin Contra y el del delantero Pachón, que al Sporting B le hizo dos tantos en el debut liguero. Los madrileños tienen la baja segura por sanción del delantero Molino y parece que el medio Antonio López, uno de los mejores del equipo madrileños, duda por un golpe recibido en el partido ante el Oviedo. Ambos conjuntos se han elogiado en la previa y es que a pesar de ser dos recién ascendidos, los nombres con los que cuentan unos y otros hacen que el choque del domingo vaya a ser de alta voltaje. Las entradas para el partido cuestan 25 euros en ambas gradas, mientras que en Rotonda 10 euros. Asimismo cada socio puede adquirir dos entradas de acompañante al precio de 15 y 12 euros en la taquilla del Suárez Puerta antes del partido. La cita el domingo, la cita de la tarde en el Román Suárez Puerta.